Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Que te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás con papel de oscuro y lagón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol siento vista como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola, como baila Me acerco y le ciro todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel, ganjuro y lagón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Soy sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto y a mí me gusta Música Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa Que te va mi hija Y por la WP viejo Así nomás con papel Y nos juro es lagón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Música Música Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar Tu familia Que no No es de albasa Hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás Con papel En puro Eslabón armado A las plebitas Chau No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar Fui yo Tu cuerpo Todo loco Something in my body Te dice Que I have to stop loving you Cause I don't need you I don't need you No What you need me in the past That's not forgiveness I don't need you I don't need you No ¿Y tú sabes? Si me miras en la calle No me jales No ¿Y tú sabes? Hey, there's no way now Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables No, y tú sabes, hey There's no way now Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you did me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables No, y tú sabes, hey There's no way now Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables No, y tú sabes, hey There's no way now Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como bailar Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Que te va, mija Que te va, mija Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.